Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo están? Les saluda su amigo Henry Velasco y hoy les doy la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy recibimos la grata visita de nuestro amigo Ever, quien nos trajo su camioneta Suzuki S-Cross modelo 2023 Él ha manejado más de 6 horas desde la ciudad norteña, desde Chimbote señores Un saludo, un abrazo muy afectuoso a todos mis amigos de Chimbote Bueno, él nos solicitó una asesoría especializada en línea, hablamos acerca de las preferencias, del objetivo, de sus necesidades Lo unimos al presupuesto que él tenía designado La verdad, él tenía un presupuesto planificado de menor cantidad, vamos a decirlo así, o magnitud Pero al escuchar la asesoría y los beneficios que obtendría al instalar un sistema con JL Audio Dijo, voy a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a hacerlo con JL Audio Les cuento la configuración En la parte frontal tenemos un juego de componentes C1650 Puertas posteriores C1650X, parlantes de rango completo Un amplificador JD404 De 4 canales, JL Audio 75 Wax RMS te entrega este amplificador Y un subwoofer activo de la marca alemana Helix Autoamplificado de 10 pulgadas Muy necesario para incrementar las frecuencias graves Y así obtener mayor cuerpo en el sonido Y tener un rango completo, un rango dinámico de puro sonido de la más alta calidad Además, luego de explicarle las ventajas Ya aquí en Lima, luego de explicarle todas las ventajas y beneficios Observamos que las puertas tenían un material muy endeble Me refiero al metal, más aún en los plásticos de las puertas, en el tapiz Por lo que les recomendé un tratamiento acústico Para poder evitar las resonancias indeseables Es decir, ruidos mecánicos Esos crujidos de los plásticos cuando están sonando a los parlantes Y así evitar que ensucien el sonido de la cabina Le agregamos el tratamiento acústico premium de Balisti Quiero que ustedes vean Parte del proceso del tratamiento acústico Del cableado, de las bases de montaje Ajusta y calibración de este sistema amplificado Y luego vayan por sus audífonos para la prueba de sonido Música Mucha lacklups Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este es el gran resultado de una instalación con la debida planificación, con la debida configuración, con una correcta instalación y un profesional. profesional ajuste del sistema. Este es el resultado, un sonido de la más alta calidad definido, los brillos, las voces, el impacto de los bajos están unidos a los micvas, se siente el escenario, se siente el subwoofer adelante, o sea el sonido del bajo hacia adelante y simplemente es para sentarse y disfrutar. Y nuestro amigo Weber se regresa manejando su camioneta Suzuki S-Cross 2023 disfrutando de esta calidad de música, el cual tú también puedes y mereces disfrutar de un sistema de calidad de sonido. Solicita una asesoría al WhatsApp 992-775471 o agenda una cita al WhatsApp del taller y visítanos. Te esperamos aquí en Avenida Tomás Marzano 3730 Surco. La cita la puedes hacer al WhatsApp del taller 914-447-958. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos, si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo constantemente. Además te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Estamos muy contentos y agradecidos por su preferencia, por su confianza y sobre todo por su amistad. Conmigo será hasta una nueva oportunidad en un capítulo más de Mejora tu sonido con Henry.